Antes de que empiece el vídeo completamente, quiero que os quedéis hasta el final, porque al final os tengo un truco perfecto para conseguir la beta lo más rápido posible, ¿eh? Y es 100% inspirado. Así que nada, esténse atentos, es cortito el vídeo, se les va a ser corto y es muy explicativo, así que atento a todo lo que digo. ¿Vale? Igualmente tenéis abajo en un comentario el tiempo exacto de dónde está el truco, por si queréis pasar directamente al truco, ¿vale? Así que nada, les veo, espero que les guste y nada, adelante con el vídeo. Buenas a todos, chavales, bienvenidos otra vez más. Hoy les voy a explicar cómo conseguir los drops de la beta para Valorant, ¿vale? Es muy simple, tenéis que iros a vuestro canal de Twitch, a esta zona, y le dais aquí en el loguito, y luego le dais a configuración. Una vez estáis en configuración, vamos a conexiones, le damos aquí a conexiones, bajamos con la ruedita, y hasta que aparece lo de Riot Games. Entonces le damos a conectar, y tenemos que enlazar nuestra cuenta de Lolo de Riot Games con la de, con esto, con Twitch. Entonces le dais aquí, ponen vuestra contraseña, tal, y entra. Una vez la tenéis ya vinculada, lo único que tenéis que hacer, os parecerá así, y tenéis que dar a explorar, a Valorant, y aquí tenéis que seleccionar un string cualquiera, por ejemplo este. Y fijaros en que tenga esto de drops o está activado. Si tiene esto que está activado, lo podéis tener aquí. Ya solo lo tenéis que tener así, puede que esté sin sonido, y hacer lo que os dé la gana. ¿Cómo saber cuándo lo tenéis? Simplemente tenéis que darle a la campanita, y os aparecerá una notificación que acabas de recibir el drop de Valorant, tal, 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 tal. Y si no, os puede salir también un correo, por ejemplo un correo no deseados y todo, si no os aparece y tal. Y os puede salir algo así, Riot Games, de Valorant, no sé qué. De aquí te explican, te ponen que te llegó la beta, y nada, aquí la puedes descargar y todo. Y eso sería todo. Por cierto chavales, cabe destacar que solo actualmente hasta el 5 o 6 de mayo, si no me equivoco, solo pueden jugar los de Europa, los de Canadá, los de Estados Unidos y los de Rusia. ¿Vale? Los de Latinoamérica aún no pueden jugar hasta el 5 o 6 de mayo, si no me equivoco, pero pronto podéis jugar. ¿Vale? Entonces si queréis tener la beta, solo la podéis conseguir, si no me equivoco, en vuestra cuenta, que sea de Riot Games, de Europa, por ejemplo, de NA o de cualquier cosita. Obviamente, si sois de Latinoamérica y tenéis una cuenta de NA y eso, os va a ir con lag igualmente, entonces no vais a poder disfrutar del shooter, porque no vais a poder disparar bien y nada. Entonces, ¿qué os recomiendo? Esperar, si no. Y si estáis muy desesperados y queréis, pues vale. Y si sois de Europa, pues perfecto, hacéis con vuestra cuenta normal y ya hacéis los pasos que os dije y nada más tenéis que ver streams y conseguir así la beta. ¿Vale? Es muy fácil. Solo tenéis que ver un stream, no se os falta que veáis más. Si veáis más, no os va a dar más posibilidades, porque es las mismas posibilidades, ¿vale? El sistema es el siguiente. Todos los streams... Imagínense, hay 20 streams, por ejemplo. Cada uno tiene sus viewers. ¿Vale? Pues cada viewer que esté en cada stream se llegarán todos los viewers a una especie de lista en la que estarán todos los viewers que estarán viendo todos los streamers, se juntarán. Y cada minuto Riot Games va repartiendo a uno de todos esos viewers. Así que de nada sirve que estéis en varios streams. Sinceramente vas a estar solo una vez en toda la lista. ¿Entendéis? Entonces, espero que haya sido claro. Y nada, eso sería todo. ¿Cuándo se lanzará Valorant? Este verano va a ser el juego oficial, así que cuando ya salga el juego oficial no necesitaréis beta, obviamente, porque ya estará todo abierto el juego y será completamente gratis. ¿Vale? Entonces, lo único que necesitáis es la llave para la beta cerrada. Pero bueno. ¿En qué regiones se puede jugar? Ahora mismo, como podéis ver, en lo que os dije. Canadá, Estados Unidos, Turquía incluso, que no lo había dicho, Rusia y Europa. ¿Vale? Luego será gratis, obviamente que sí. ¿Podré jugar a Valorant con mi ordenador? Pues pide muy poquitos requisitos. Si os fijáis, un i2, un i3, un i5 y Windows 7, 8 o 10. ¿Vale? Y muy poquita RAM pide. ¿Vale? Esto podéis jugar tantas veces con un i2 y todo está súper bien, ¿vale? No pide prácticamente nada, chavales. Nada. O sea, probablemente podréis jugar con vuestras castañas de PC. Y luego dice, ¿podéis garantizar que detrás 35ms? Esto obviamente no, es según el internet. Os voy a decir que no, porque claro, es según el internet de cada persona. Bueno, chavales, os voy a decir también un truco, ¿vale? Para los que estéis desesperados para conseguir la beta. El truco es el siguiente. Os creáis múltiples cuentas en Riot Games. En Europa, por ejemplo, ahora, o por lo menos lo de Latinoamérica, cuando ya salga para ahí lo podéis aplicar para vuestra región también. Pero, por ejemplo, en este caso ahora mismo es para Europa, lo que me estoy refiriendo. Así que os podéis crear cuentas en Riot Games, en el LOL, por ejemplo, que sean de Europa, por ejemplo. En el LOL, vale, os creáis, por ejemplo, 5 cuentas, o 5 cuentas o 4 cuentas, más o menos. Os creáis 5 o 4 cuentas y lo que hacéis es crearos 5 o 4 cuentas también en Twitch. Entonces, cada cuenta de Twitch la vinculáis, como os expliqué anteriormente, con cada cuenta de Riot Games. Es decir, las 5 cuentas de Twitch con las 5 cuentas de Riot Games. Así, bien vinculaditas. Entonces, luego, accedéis, iniciáis sesión en cada cuenta de Twitch, después de tenerlo todo conexionado bien y vinculado. Y accedéis en las 5 cuentas, por ejemplo, de Twitch y os ponéis a ver streams de personas distintas, ¿vale? Le dais a explorar, le dais a valorar y miráis algún stream que tenga la gente con los drops de la beta, ¿vale? Una vez ya tenéis las 5 cuentas mirando streams, ya tenéis 5 veces más posibilidades de que os toque la beta. Entonces, esa es una opción. Bueno, ¿qué pasa? No os tocarán la mail seguramente porque tenéis 5 cuentas, pero por lo menos os podría tocar en alguna beta, en alguna cuenta smurf o algo así. Que os puede servir para jugar y quitaros el mono ese que tenéis tan desesperado todos, que tenemos todos de hype y de querer jugar. ¿Vale? Así que nada, ese es el pequeño truquito, espero que les sirva y muchas gracias por estar viendo el vídeo. Y nada, les veo en los próximos directos, lo que sea. Hasta luego, chavales. Adiós.